En este video vamos a presentar una breve definición del budismo. Para el efecto vamos a seguir los parámetros seguidos en un libro llamado Glosario Teosófico, publicado por la señora y filósofa rusa Elena Blavatsky. Este glosario da muchísimas ideas y muchísimos conocimientos sobre metafísica y teosofía. La señora Blavatsky fue la fundadora de la Sociedad Teosófica, que pretende lograr una síntesis de la ciencia y la filosofía comparadas y da las claves para decodificar los libros sagrados tanto de Occidente como de Oriente. Ella es muy famosa por la clave antropológica, donde ella describe las siete etapas evolutivas del proyecto humano y que está presentada, junto con otras claves, en el libro La Doctrina Secreta. Con relación al budismo, este libro dice lo siguiente. El budismo es la filosofía religiosa enseñada por Gautama Buda. El budismo está actualmente dividido en dos iglesias distintas, la del sur y la del norte. Dícese que la primera es la forma más pura, por haber conservado más religiosamente las doctrinas originales del señor Buda. Es la religión de Ceilán, Siam, Birmania y otros países, mientras que el budismo del norte se haya limitado al Tíbet, la China y Nepal. Tal distinción, sin embargo, es incorrecta. Si la iglesia del sur, en aquello de que no se ha apartado, excepto quizás en algunos dogmas insignificantes, debido a los numerosos concilios celebrados después de la muerte del maestro, está más cerca de las enseñanzas públicas o exotéricas de Sakyamuni. La iglesia del norte, sin embargo, es resultado de las doctrinas esotéricas que Siddhartha Buda reservó únicamente para sus arhats escogidos. En verdad, el budismo en nuestros tiempos no puede juzgarse debidamente por ninguna de sus dos formas populares exotéricas. En realidad, el verdadero budismo sólo puede apreciarse combinando la filosofía de la iglesia del sur con la metafísica de las escuelas del norte. Si la una parece sobrada, iconoclasta y rígida, y la otra, harto metafísica y trascendental, hasta verse desarrollado con exceso gracias a los hiperbajos del exoterismo indo, puesto que muchos de los dioses de su panteón han sido trasplantados con nuevos nombres al suelo tibetano, todo ello es debido enteramente a la expresión popular del budismo en ambas iglesias. Háyanse pues éstas mutuamente en las mismas relaciones que el protestantismo y el catolicismo romano. Una y otra yerran por un exceso de celo y por erróneas interpretaciones, si bien ni el clero budista del sur ni el del norte se han apartado jamás de la verdad a sabiendas y mucho menos han obrado bajo los dictados de la ambición clerical o puesto sus ojos en el poder y fuero personales, como lo han hecho las dos iglesias cristianas. El budismo, tal como existe en su forma septentrional, está enteramente de acuerdo con las religiones más antiguas, pero en su forma meridional parece haber abandonado la idea de la trinidad lógica como de la existencia una, de la cual esta trinidad procede. En Logos, en su triple manifestación, es como sigue Primer Logos, Amitabha, la luz infinita. El segundo Logos es Avalokitesvara, o Padmapani. Y el tercero es Manjuri, que representa la sabiduría creadora y corresponde a Brahma. El budismo chino parece no contener la idea de una existencia primordial, fuera del Logos, pero el budismo de Nepal postula a Adibuda, de quien procede a Amitabha. Según Eitel, Padmapani representa la providencia compasiva y corresponde en parte a Shiva, pero como aspecto de la trinidad búdica, que emite encarnaciones y parece más bien representar la misma idea que Vishnu, con el cual está relacionado para llevar su loto.